Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Addy Bloom. En esta ocasión voy a estarles mostrando esta mystery bag o sí, bolsa misteriosa de la marca Lilo Beauty. Me llama muchísimo la atención y quiero compartirlo con ustedes. Esta bolsita es un regalo de mi querida amiga Marnar. Ella es una persona tan linda, tiene un corazón tan hermoso. Ella tiene un canal de YouTube. Aquí les voy a dejar su información. Ella precisamente le acaba de llegar esta bolsita de Lilo Beauty. Le acaba de llegar hace poquito, la semana pasada, si no me equivoco. Su más reciente video les voy a estar dejando en la descripción de este video. Así como toda la información sobre esta bolsita. Que les comento, esta bolsita puede contener productos tanto de belleza como de cuidado de la piel. Además, el costo es súper bien, $15 dólares y ya va incluido lo que es el shipping y también los taxes. Puede ser enviada en todo Estados Unidos y también en Puerto Rico. Sensacional. Ahora bien, ¿cómo es? ¿Es una suscripción? ¿No lo es? No, no es una suscripción. Eso es lo bueno de esta situación. Tú la puedes comprar cuando tú quieras. Y aparte, cada vez que tú la estés recibiendo, cada mes será algo diferente. Así es que vamos a empezar a ver qué es lo que me llegó a mí. Mar, muchísimas gracias por habermelo mandado. Porque sin ti no había descubierto esta belleza. Para empezar, como ya saben, ya la abrí. Ya la abrí y venía en su bolsa súper protegida. Además que traía un sello en el que ahí decía que era frágil. Y pues eso me da muchísima alegría porque están cuidando los productos. Entonces, vienen de 4 a 5 productos. En este caso, estas son las cosas que me vinieron. O sea, esto venía adentro de la otra bolsa. Y como pueden ver, viene una tipo cosmetiquera que trae cositas aquí adentro. Y venía este afuera. Pienso que porque igual no cabe aquí, pero es parte de. Y lo primero que les voy a enseñar es esto. Que vienen siendo unas toallitas para desmaquillar de la marca Ofra. Como pueden ver, estas toallitas son unas toallitas desmaquillantes. Pero lo que me encanta es que aquí dice que son 100% algodón. Como pueden ver, es un tamaño. Digamos, no sé si este la verdad sea el tamaño normal. Pero es un muy buen tamaño y trae 15 toallitas. Y luego vamos a abrir lo que es la bolsita. Y como pueden ver, es una cosmetiquera muy sencillita. Pero está hermosa porque ustedes saben, es el tamaño ideal. Si es que tú te vas a ir de viaje o también para traerlo en tu bolsa y ahí con tus cosméticos. Al yo abrirla, encuentro esto que es básicamente un labial de la marca Pure. Este labial es de tamaño mini. Es un tamaño pequeño, como pueden ver. Y vamos a ver qué tal. Voy a hacerles un pequeño swatch. Y este viene en el tono Twin Souls de la marca Pure. Vamos a abrirlo. Y como pueden ver, es un color muy bello. Parece que le atinaron a mis colores. No sé si sea mate. Ahorita lo voy a determinar. Aquí ya les estoy haciendo un swatch. Sí tiene un leve olor, como todos los cosméticos que son de la marca Pure. Y al tocarlo me doy cuenta que no. Tiene una consistencia así como aceitosa. No es mate, pero el color está divino, como lo pueden ver. El siguiente de los productos de nuestra bolsita son estas pestañas de la marca Art Dell. Estas pestañas son buenísimas. Créanme, yo les doy el cuidado que debo de darles. De quitarles la gomita, limpiarlas con alcohol y las vuelvo a guardar. Y me quedan como nuevas. Me duran bastantes. Estas vienen en el número 701 Wispies. Las pestañas siempre las ocupamos. El siguiente de los productos que viene aquí es esta. Una mascarilla. Me encantan las mascarillas. Ustedes ya saben, aquí en mi canal yo tengo bastantes, bastantes cosas de cuidados de la piel. Es esta de la marca Tony Moly. Esta además tiene vitamina C y es una mascarilla para darle luminosidad a tu cara. Ya saben que la vitamina C, ese es el trabajo número uno. Y este sería el siguiente. El siguiente y el último de los productos vendría siendo esta que viene súper bien empacada. Y discúlpenme, yo ya les dije que yo ya lo había abierto. Así es que viene en su empaque. Este es de la marca Laura Lee Los Ángeles. Laura Lee, si yo no estoy equivocada, yo ya la había escuchado. Ella es una youtuber, si no me equivoco. Y vamos a abrir, vamos a ver qué tal los colores. Muy bien. Al abrirla, como se pueden dar cuenta, este tiene el empaque, es ese tipo de empaque de cartón. De tipo cartón. Ah, sí, miren, aquí dice atrás Laura Lee Los Ángeles YouTube. Y esto es Cruelty Free y tiene 12 meses de caducidad. Al abrirla, me parece súper bien que tiene su espejito. Porque para el tamaño que tiene, a veces no les ponen espejo y esto es algo súper lindo. Trae su papelito protector. Y como pueden ver, los tonos son hermosos. Entonces, vamos a ver qué tal. Les voy a estar haciendo aquí los swatches. Vamos a empezar con este que se llama Wish List. Y luego después voy a hacer este que se llama Wrap Up. Y el de Jolly. Y por qué no, voy a hacer el de Chocolate, Cherry Chocolate. Y me los voy a poner aquí. Wow, súper bien. La pigmentación está súper, súper linda, como pueden ver. Sí sueltan un poco de producto, pero creo que valen bastante la pena. Habrá que probarlo más adelante en un maquillaje. Y ahí está. Y ahí tienen la bolsita misteriosa de Lilo Beauty. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios. A mí me súper encantó. Se me hace súper bien la cantidad de productos. Y más que todo, como les digo, son cuatro productos o cinco. De los cuales vino prácticamente uno de tamaño. Muestra súper bien lo que estás pagando por los productos que estás recibiendo. Y les voy a estar dejando toda la información de dónde adquirirla aquí en la caja de descripción. Ella es una pequeña emprendedora y va empezando con este tipo de negocio. Muchísima suerte para ti si es que estás viendo mi video. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse si no se han suscrito. Hasta luego. Bye.